Y vuelve nuevamente, inflador de Venezuela, Sergio el Bailador Ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Llegó con inflegables a bailar Bailar al alaway le gusta más Es un buen amigo, eres mi sentino, que invita a los bailes botellas de vino Pero el Bailador, que tiene corazón, que se ha enamorado, pero de amor Todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las he enloquecido, dan a todos los brazos con su forma de bailar La muchacha linda no quiere bailar, me están esperando acerca del bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor, que le gusta como la joven señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Llegó con inflegables a bailar Yo llegó, Sergio el Bailador Bailar al alaway le gusta más Yo llegó, Sergio el Bailador Es un buen amigo, eres mi sentino, que invita a los bailes botellas de vino El Bailador, que tiene corazón, que se ha enamorado, pero de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!